Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. En este canal siempre vas a encontrar literatura de terror, literatura gótica, poesía, cuentos, opiniones sobre libros y autores. Si te gusta el misterio te invito a que te suscribas a mi segundo canal llamado lucilacastrodíaz.misterio Hoy les traigo Edgar Allan Poe y su detective, Agus Dupin. Comencemos. Dupin es generalmente reconocido como el primer detective en la ficción. El personaje sirvió como prototipo para muchos otros que fueron creados más tarde. Arthur Corandoy una vez dijo, Cada uno de los relatos de Poe es una raíz donde se ha desarrollado una literatura completa, donde estaban las historias de detectives hasta que Poe sopló sobre ellas el aliento de la vida. El personaje de Dupin ayudó a establecer el género policial, distinto del misterio, con especial énfasis en el análisis y el sistema de intento y error. Edgar Allan Poe pretendía establecer una transformación en el modo de atraer al lector. No solo buscaba generar temor, como lo hizo en sus cuentos, sino que deseaba despertar la curiosidad en él, de dilucidar y de apelar a su capacidad de razonar. Los procedimientos de Dupin son más complejos que razonar inteligentemente para encontrar al culpable. Él se ajusta a las circunstancias y características del crimen que debe solucionar. Eso es precisamente lo que hace que, en la figura de Edgar Allan Poe, confluyan diferentes esquemas de la novela policíaca, que van a ser tan explotados años después por sus sucesores. Según Borges, en el 1978, en su discurso de El cuento policial, Poe no quería que el género policial fuera un género realista. Quería que fuera un género intelectual, un género fantástico de la inteligencia, no de la imaginación solamente, de ambas cosas desde luego, pero sobre todo de la inteligencia. Las historias protagonizadas por Dupin fueron tres. Tres tipos de cuentos policiales, los cuales establecieron un modelo para toda la figura de la historia. El físico, los crímenes de la calle Morgue, el mental, el misterio de Marie Rochette y una versión equilibrada de ambas en la carta robada. El detective Dupin vive en París con su amigo cercano, el anónimo narrador de las historias. Los dos se conocieron por accidente mientras buscaban el mismo y raro y extraordinario libro. En una biblioteca de París, esta escena es la búsqueda de ambos personajes para encontrar un libro oculto, sirven como metáfora para representar el descubrimiento. Dupin es aficionado a los enigmas, acertijos y jeroglíficos. A lo largo de las tres historias protagonizadas por Dupin, recorre tres escenarios. Las calles, en los crímenes de la calle Morgue, en el misterio de Marie Rochette, el aire libre, en un descampado y en la carta robada, en un encerrado espacio privado. Dupin no es un detective, pero es descripto como una persona muy interesante y sus motivaciones para resolver los misterios van cambiando a través de los relatos, haciendo uso del raciocinio, combina su considerable intelecto y creatividad e incluso poniéndose a sí mismo la mente del criminal. Estos talentos están tan desarrollados que parece leer la mente de su acompañante, el narrador anónimo de las tres historias. Poe creó a Dupin incluso antes de que fuera conocido el término detective. No se sabe a ciencia cierta qué lo inspiró, pero el apellido Dupin parece provenir del inglés Duping, engañar o timar. Este personaje sentó las bases para la creación de nuevos detectives ficticios y estableció los elementos más comunes del género policial clásico. El detective de Dupin es excéntrico. Es un caballero que había pertenecido a la alta sociedad, pero que queda pobre, aunque puede subsistir con lo que recibe de un alquiler. Es un caballero que le gusta la noche, él detesta el sol, lo suyo es la noche pura, cuando es de día oscurece toda su casa. Es un personaje que se lo percibe melancólico, fuma pipa, es un personaje maravilloso. El primer detective de la historia. La destreza de Dupin se puede observar cuando lee la mente del narrador en los crímenes de la calle Morg, logrando con esto seguir el hilo de la conversación de éste. A Dupin no lo guía el sentido de la justicia, sino el deseo de combatir el aburrimiento y ejercitar su inteligencia. Aunque procede como un hombre lúcido, la melancolía corre por sus venas, sumiéndolo en momentos de apatía y frustración. Dupin actúa como un fino analista, pero en su mente se aprecia la sombra de la neurosis. Aunque su método deductivo es estrictamente racional, hay algo demoníaco en su interior. Se revela contra el orden natural de las cosas. Vive a los márgenes, ignorando las normas sociales. Se siente más atraído por la penumbra que por la claridad. Está muy lejos de ser Sherlock Holmes, su heredero directo. Holmes era petulante, irónico y engreído. Y se siente cómodo en la sociedad victoriana. Y su tristeza es ocasional, no un rasgo dominante, como parece ser en Dupin. Dupin es un espíritu atormentado. Evidentemente, Dupin se parece mucho a Pou, quien era un hombre infeliz y refinado, que la fortuna lo maltrató. Edgar Allan Poe era un caballero del sur, pero no un escritor regionalista. No escribía para sus compatriotas, sino que lo hacía para todo el mundo. Quizás por esto sitúa a su detective Dupin en París, viviendo en compañía del anónimo narrador de los tres relatos que protagoniza. Dupin tiene una mente analítica, que se dedica a desenredar. Desde su punto de vista, no hay misterio que no pueda ser resuelto. Dupin se limita a seguir un método más parecido al juego de damas que al juego de ajedrez. En las damas, lo esencial es el análisis. En el ajedrez, el cálculo. No hay que confundir lo complejo con lo profundo. Dupin considera que el ajedrez es un juego frívolo, que solo pone a prueba la atención, lo cual favorece que gane la partida el jugador más concentrado, y no el más penetrante. Las damas exigen algo más que atención. La clave del éxito consiste en adentrarse en el punto de vista del oponente para descubrir su forma de pensar. El método que utiliza Dupin es nivelarse con el criminal y adentrarse en su mente. Sabiendo cómo piensa, él puede resolver cualquier crimen. Como verdadero observador, presta especial atención en aquellos que nadie nota. Con paciencia, Dupin es retratado como una deshumanizada máquina de pensar, un hombre cuyo único interés es la lógica pura. Los Crímenes de la calle Morge de Edgar Allan Poe se publicó por primera vez en 1841 en la revista Graham Magazine. Este relato es considerado como el iniciador de un tipo de género literario. El de la novela de detectives Edgar Allan Poe no tuvo una vida fácil. Quedó huérfano siendo muy chico y su vida estuvo marcada. Deudas de juego, alcohol, mujeres y graves dificultades económicas debido a su empeño de vivir de la literatura en una época en la que no se pagaba derechos de autor. Se casó con su prima hermana Virginia cuando ella tenía trece años y él veintisiete. Para Poe, Virginia encarnaba un ideal. Era la belleza en estado puro. No una esposa. Otros afirman que al escritor no le interesaban las mujeres, salvo como compañeras. Las supuestas infidelidades de Poe desmintirían esta hipótesis. Cabe aclarar que en esta época casarse con una chica de catorce o quince años no era algo inusual. Mucho menos casarse con una prima. Edgar Allan Poe realmente amaba a Virginia. Cuando su esposa murió tuvo su primer intento de suicidio con Láudano. A pesar de todos estos problemas que tenía Edgar Allan Poe hubo una época de su vida tranquila. Fue cuando consiguió un trabajo estable como crítico literario y es en ese momento cuando él publica los crímenes de la calle Morge. La historia comienza con el asesinato de dos mujeres madre e hija que aparecen muertas dentro de su propia casa de París. Las mujeres aparecen brutalmente asesinadas. La madre tiene el cuello cercenado. La hija fue brutalmente atacada y metida dentro de la chimenea. La policía no podía encontrar una forma de resolver el caso. Es cuando aparece Auguste Dupin quien finalmente logra resolver el misterio de la calle Morge utilizando su capacidad de observación y su capacidad de análisis. La introducción en la novela es un poco el método que utiliza Dupin para sus investigaciones. Una vez que larga la historia te va a encantar. Al principio de la novela tenés que prestar mucha atención porque hace una explicación utilizando el juego de ajedrez el juego de damas y de esa forma nos da como una visión de cómo es el método que utiliza. Después en la carta robada como que se va a esplayar un poco más el método Dupin. Antes de este relato existían los crímenes en la literatura. En Edipo Rey por ejemplo y en Hambler ¿por qué surge esta novela en esta época de la historia? Viene de la mano de la revolución industrial que trae un optimismo sobre los avances científicos. La creencia del que el ser humano con su inteligencia puede solucionar cualquier problema. Aparecen las primeras publicaciones sobre crímenes reales. Por otra parte aparece la policía profesional. Poe introduce una serie de elementos innovadores dentro de la historia un misterio que es resolver el asesinato. La intriga por saber quién lo hizo cómo lo hizo. Estos asesinatos fueron terribles. Poe logra hacer esto de que te quedes esperando quién fue. Lo estira lo más que puede. El detective se convierte en el nuevo héroe moderno. Se enfrenta al criminal y no lo hace utilizando la fuerza física sino utiliza su inteligencia. Es donde aparece el detective brillante pero excéntrico que después vamos a ver tanto en Sherlock Holmes como en Poirot. También Poe nos muestra al policía incompetente. La narración en primera persona por parte de alguien cercano a Dupin. La felicidad de Poe lamentablemente no dura demasiado tiempo y un año después de la publicación de los crímenes de la calle Morge su esposa Virginia se enferma de tuberculosis. Esto lo deprime y vuelve otra vez al alcohol. Pero sigue escribiendo y publica más novelas de detectives. Al año siguiente publica El misterio de Marie Rochette que también cuenta con Dupin para resolver el crimen que fue inspirado en un caso real. Por acá te voy a dejar la etiqueta del caso en el que se inspiró Edgar Allan Poe para este para esta mininovela o cuento largo El misterio de Marie Rochette que era un caso real un caso real que pasó el crimen conocido como La hermosa chica del cigarro. Tenés que ver el caso que inspiró a Edgar Allan Poe porque es maravilloso. Poe por primera vez lleva un caso real a la literatura e intenta resolverlo con su detective fisticio. Te recomiendo que lo veas. A mí me encantó el caso real del que se inspiró Edgar Allan Poe para su cuento El misterio de Marie Rochette. Lo vas a poder escuchar en este canal. Finalmente en 1847 su esposa muere tuvo su primer intento de suicidio con Láudano y dos años después Edgar Allan Poe es visto por las calles de Baltimore con ropa que no es de él desorientado delirando lo llevan al hospital pero finalmente muere un 7 de octubre solo tenía 40 años por acá les voy a dejar en una etiqueta o en una caja de descripciones el mayor misterio de Edgar Allan Poe que es su propia muerte pueden ir a verlo a mi canal de misterio una investigación profunda sobre la muerte de Poe es un video muy interesante donde me centré en los días previos y posteriores a la muerte de Poe es un misterio gigantesco la muerte de este autor mucho más que sus propios escritos ni siquiera hoy en día se sabe las causas de su muerte el legado de Edgar Allan Poe confirma la búsqueda de métodos confiables para el análisis de lo que creemos imposible de resolver de las incógnitas y los enigmas del mundo real nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la forma no del fondo poniendo énfasis en la importancia de añadir elementos imaginativos sobre la parte científica que se alinea perfectamente con nuestra capacidad humana de fantasear de suponer y de idear nos heredó magníficos relatos para desarrollar nuestra capacidad de analizar el mismo Poe escribió la verdad no está siempre en el fondo de un pozo en realidad yo pienso que en cuanto a lo que más importa conocer es invariablemente superficial la profundidad se encuentra en los valles donde la buscamos pero no en las cumbres de las montañas que es donde la vemos te sugiero que leas todos los cuentos del detective Dupin o que los escuches acá en el audiolibro de los crímenes de la calle Morge lo dejo al finalizar el video también vas a encontrar la carta robada te sugiero que leas todo lo que puedas de Poe porque es un maestro del terror gótico un maestro del terror gótico oscuro un maestro del terror así de simple aparte Poe si nos ayuda con esto de la imaginación usa un vocabulario magnífico usa muchísimas palabras Poe la verdad que es un ser para mí adorable adorable es sin duda mi escritor favorito con esto te digo todo después tengo muchos gustos variados que los vas a ver en este canal pero también me gusta muchísimo Luis Carol me gusta su novela o sea tuve esa época como la mayoría de la gente de la obsesión con Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo y lo que Alicia encontró allí que lo estoy próximo a grabar en audiolibro en este canal vas a encontrar la lista dedicada toda a Edgar Allan Poe si te gustó este informe sobre Edgar Allan Poe y su detective Dupin te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario nos vemos en el próximo video ¡Gracias!